Lo Vamos a hablar de lo, ya que es una palabra que no tiene una definición clara Puede funcionar como un pronombre de sujeto, un pronombre de objeto o artículo definido Así que cuando veáis lo en una frase y no sepáis qué significa, tendréis que pensar qué función tiene en ese caso Vamos a ver estos usos de lo Lo podemos usar como pronombre masculino de objeto directo En estos casos puedes traducir lo por him, it o you, formal y masculino Vamos a ver unos ejemplos ¿Has visto a José? No, no lo he visto Aquí lo significa him Otro ejemplo Me gusta tu vestido, ¿me lo dejas? Me gusta tu vestido, ¿me lo dejas? Aquí lo significa it With Y otro ejemplo Esto es todo, señor Lo visitaré mañana Esto es todo, señor Lo visitaré mañana Aquí lo significa you, formal En los casos en que lo significa him o you, muchas veces sustituimos el lo por le Por ejemplo, no le he visto o le visitaré mañana Las dos opciones lo o le son correctas en estos casos También podemos usar lo como artículo definido neutro Los artículos definidos en español, normalmente él y la en singular, significan the en inglés Podemos usar lo como artículo definido neutro antes de un adjetivo para crear un nombre abstracto Por ejemplo, lo importante, que significa en inglés the important thing o what is important Vamos a ver otros ejemplos Lo mejor es que te vayas Lo mejor es que te vayas Lo malo es que tengo que estudiar Lo malo es que tengo que estudiar Lo mío está encima de la mesa Lo mío está encima de la mesa Y también usamos lo como pronombre neutro de objeto directo Podemos usarlo como pronombre de objeto cuando se refiere a algo abstracto o a una situación Por ejemplo, no podemos hacerlo No podemos hacerlo Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr No lo comprendo No lo comprendo ¡Gracias!